¡Hola gente de Youtube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy con mi madre, ¿eh? ¡Hola! Y he puesto en mi Instagram, que me llamo Silvia Sánchez OFC, id a seguirme, que nos contéis vuestros problemas y nosotros lo vamos a resolver. Hice este vídeo con mi mejor amiga Maribel, hace un tiempo ya eran problemas amorosos, pero esta vez lo vamos a hacer un poco de todo. Nos habéis dejado muchísimas cositas, así que pues nada, hemos cogido unas cuantas para resolveros nuestros problemas. Así que bueno mami, ¿tú crees que vamos a poder ayudar a alguien? Al menos lo vamos a intentar. Vamos a intentar, lo vamos a aconsejar. Así que ¡vamos! Bueno, esto es totalmente imprevisto para mi madre, porque ella no ha leído lo que me han dejado, yo sí, pero vamos que tampoco he pensado nada. Y de todas formas, ella lleva más tiempo en la vida, así que... En la vida, sí, yo llevo más tiempo en la vida. Eso se puede aconsejar mejor, no sé, aunque yo también. Vais a tener dos opiniones, la de una señora mayor... ¡Uy, una señora mayor! ¡No, no! Pero una madre y la de una adolescente, ¿ok? Vamos con lo primero, que todo va a ser en anónimo, porque obviamente la gente que no ha contado sus problemas no quiere que sepa que son ellos. Hombre. Así que pues eso, por eso no vais a ver los nombres de usuarios ni nada, pero el mensaje es... A veces siento que tengo que ir detrás de mis amigas. ¿Qué opinas? Pues que no tienes por qué ir detrás de sus amigas. Es así, son tus amigas, no tienes que ir detrás de ellas, así que eso significa que no son tus amigas. Mejor, aléjate. Es una relación recíproca, tienen que dar los dos. Por eso, ¿qué le aconsejas? Que se aleje, ¿no? Si ves que tú estás dando más que ella, o primero decírselo. Primero decirle, oye, creo que tengo que ir detrás vuestra y eso. Primero decírselo, porque a lo mejor lo están haciendo inconscientemente. Y después ya, si no hacen nada por mejorarlo, pues alejarte, porque mejor son las que me han acompañado. Sí, yo creo que a lo mejor es la comunicación. Ok, pues díselo, a ver. Y después de la comunicación, el amor propio. O el amor propio y la comunicación, las dos cosas. Ok, siguiente. Mis padres se pelean mucho y están hablando de separarse. Ellos no saben que yo lo sé. Puedo hablar con ellos. Mira, yo creo que aquí también la comunicación... Sí, es importante. Porque, a ver, tú no puedes hacer que tus padres no se separen. O sea, porque detengan a ti y no tienen que estar obligados a estar juntos. Si ellos no son felices juntos, pues que se separen, ¿no? Pero sí podrías comunicarle cómo te sientes y eso. Y decirles, mira, os he escuchado o me he enterado y hablar con ellos. Claro. Aquí, me cuesta compaginar segundos de bachillerato con tener un tiempo libre. ¿Algún consejo? Pues bueno, yo aconsejo, o sea, yo es que no esté en bachillerato. Yo, por ejemplo, he elegido grado porque tenía claro lo que quería estudiar. Por ejemplo, marketing. Y pues también el grado como que te deja más tiempo libre, ¿sabéis? Bachillerato yo tengo amigas que lo están haciendo y están súper agobiadas. Y las que están disfrutando el tiempo libre, le están quedando asignaturas. Y las que están centrándose en el segundo bachillerato, la verdad es que le está yendo bien. Entonces yo te aconsejo que si te has metido el segundo bachillerato lo des todo. Aunque no tengas tiempo libre estos meses, lo des todo para ya en verano por lo menos estar libre y ya por fin sacarte el título. No tener que repetir y tal, porque si no el año que viene vas a estar igual. ¿Puedo decir algo? Bueno. Yo sí estudié bachillerato, sí, hice segundo de bachillerato. Y bueno, deciros que eso, lo que ha dicho Silvia, básicamente. Que ya que os habéis metido, solo es un curso, un añito nada más, pues ahí a tope. Que de ello puede depender vuestro futuro, de ello puede depender poder estudiar lo que queréis estudiar. Y en el futuro dedicaros a lo que queréis. Entonces yo diría que lo deis todo, que solo es un añito y que la vida es muy larga y da tiempo a todo. A disfrutar ya. Claro, y ya cuando llegue el verano, pues a disfrutar a tope y ya está. Ok. No me siento bien, me siento sola y nadie me entiende. Siento que estorbo donde me pongan y me dan ataques de ansiedad. Bueno, pues yo creo, yo opino que lo primero que debería de es hablarlo. Hablarlo con quien tiene más cerca, con sus padres, si tiene hermanos, si tiene... Principalmente con sus padres, me siento así. A lo mejor necesita ayuda. Eso es la comunicación. No creas que la gente va a adivinar cómo te sientes. No, no, la gente no es adivinar. Tú tienes que expresarlo, sí. Ok, esto es largo, ¿vale? Vale. Llevo más de siete meses hablando con un chico y no sé qué hacer. Es muy bueno conmigo y me escucha hablar de libros y eso. Yo creo que le gusto. La cosa es que le mando indirectas y no sé si se entera o qué. Necesito que me aconsejes sobre qué hago porque no he tenido una relación seria nunca. Bueno, yo aconsejaría que hay que hablarse con un chico siete meses. Madre mía. Yo hay que... Hay una regla que se llama la regla de los tres meses. Si tú ya estás hablando con un chico tres meses, en tres meses ya sabes si lo quieres pasear y si no, no sé qué. Tienes siete meses ya hablarte y todavía no tenerlo claro, o sea, yo no perdería más el tiempo y se lo diría claro porque si encima le estás mandando indirectas y él, a ver, es verdad que los niños son cortitos. O sea, muchas veces no lo pillan. Se lo tengo que decir claro. Pues eso. A lo mejor eso no la tiene como una amiga. Eso no se sabe. Por eso es mejor decírsela en vez de ella estar esperándolo a él y estar perdiendo el tiempo. Lo principal es la comunicación. Díselo. Exacto. Ok, me he enamorado de mi mejor amigo pero es amigo de mi ex y no sé qué hacer. Bueno, yo opino que no podéis seguir siendo mejor amigo porque si ya tú lo ves de otra manera, eso no va a salir bien. Te va a estar haciendo daño porque vas a estar teniendo algo que no es lo que tú quieres. Así que se lo diría y ya está. Y si es amigo de tu ex, pues eso es problema suyo. Él ya sabrá, oye, respeto a mi amigo o si me gusta me voy con ella, ¿sabes? Yo también creo que se lo debería de decir. Si es un mejor amigo le puede contar cualquier cosa, ¿no? Le puede contar hasta eso. Mira, me ha pasado esto. Se lo cuenta y ya está, que sea lo que Dios quiera. Y lo de respetar, no sé yo, lo de respetar. Si es un ex, ya no es nada suyo. Ya, pero mami, yo nunca estaría con el ex de una amiga mía, la verdad. Sí, y si te enamorás, ¿eh? No, no, no. Es que no es como me voy a enamorar. Es que, mamá, es un respeto, no sé, ha estado con tu mejor amigo. ¿Y? ¿Pero ya no está? No. No sé yo. No. Esos son códigos que tenemos ahora, mami. Tú a lo mejor, imagínate tú estar con el ex de tu mejor amiga. No, es un respeto, estar con tu mejor amiga, por mucho que sea su ex, han tenido algo, han tenido sentimientos. No te puedes ir con él. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno como ve eso. Cada uno opina de una forma. Así que tú, díselo y ya está. Últimamente estoy preocupado por el fallecimiento de mi abuela, que falleció el 1 de enero. Bueno, yo creo que eso es una cosa que nunca se te va a pasar, porque obviamente tu abuela siempre va a ser importante para ti. Siempre la va a recordar. Pero bueno, ya ha pasado y... Bueno, yo en primer lugar lo siento mucho y te mando un abrazo muy fuerte. Y decirte pues lo mismo de que Silvia, que es algo que vas a tener siempre ahí, pero que hay que tirar para adelante. Hay que vivir y a tu abuela le encantaría que tú fueras feliz. Y ya está. Vale. Me gustó un niño desde hace un año. Antes hablábamos mucho, pero ya no. Y no sé qué hacer, porque siempre que le hablo me deja en visto. Pues pasa de él. Es que si te dejan visto es que no quieren nada contigo, así que no vayan más detrás. Pasa de él y ya está. Adiós. La verdad. Y que si le dejan visto, ¿qué vas a hacer? Pues pasa de él ya. Sí, porque no le interesa. Si te dejan visto siempre es que no le interesas. Pues llevo bastante tiempo con una ansiedad muy fuerte y no hay manera de acabar con ella. Yo en los temas de ansiedad y que también no habéis dejado de problemas alimenticios y eso, lo primero que haría es comunicárselo a... A los padres. A los padres, la persona más cercana. Y ya tratarlo con el médico, etcétera. Porque nosotros podemos aconsejar de temas morosos, de familia, etcétera. O sea, a lo mejor, pero de enfermedades... Eso es más médico, claro. No, entonces pues eso con el médico. Tenéis que hablar con vuestros padres para que os ponga en manos de un especialista. No puedo olvidar a mi ex. ¿Y tu ex te ha podido olvidar a ti? Si no te ha podido olvidar, tú compruébalo. Y si no, pues volvéis. Aunque no es recomendable. Pero bueno, si ambas partes quieren. Ahora, si tu ex ya pasa de ti y eso, pues intenta tú también pasar. Intenta el contacto cero. No ver nada de él. Intenta no hablar de él. No hablar entre vosotros porque si estáis haciendo daño, pues mejor nada. No sé. Claro. Es que depende. Y bueno, el tiempo al final... Lo cura todo. Exactamente. Al final te olvidarás. Tengo problemas en casa y solo quiero estar con mis abuelos. Pues no sé. Yo hablaría con los abuelos. Sí. Sí, puedes hablar con tus abuelos. Y también con tus padres. Y también con tus padres. Pero es que tus abuelos también pueden hacer de puente. Entre tus padres y tú. Oye, que el niño se quiere venir conmigo. Si no importa, que en casa está mal, no sé qué. ¿Sabes? O... O no sé, decírselo a tus padres, no estoy a gusto aquí, me puedo ir con los abuelos. Y los abuelos son muy sabios. Ellos pueden hacer de puente. Ok. Soy la hermana mayor y en casa siempre tengo la culpa de todo. En mi casa pasa al revés, como soy la hermana pequeña y mi hermana en la lista y yo soy la torta. Siempre es mi culpa. Bueno, cuando tú eras más pequeña era al contrario. Tu hermana decía eso. ¿El qué? ¿Que siempre era su culpa? Sí. Bueno, cosas de hermanos. Cosas de hermanos. Aquí no se puede hacer nada, eso es igual en todas las casas. Mucho ánimo. Me siento fatal cuando mis amigas quedan sin mí y me empiezo a rayar y pienso cosas que a lo mejor no son así. Ok. A ver, si hay un grupo de amigos y quedan todos y a ti nunca te dicen nada, aléjate de ellos. Porque si no te tomas en cuenta para planes, eso, qué amigos son. También háblalo, no puedo hablar. Claro, decir, oye, habéis quedado sin mí, me sienta mal y ya a ver si lo mejoran, si no lo mejoran, pues eso. Aléjate porque qué amigos son si cuando hacen planes no piensan en ti. Y además si sois un grupo, quedáis todo el grupo, no solo una parte y a ti te dejan excluida, ¿sabes? No sé. Lo primero es hablarlo y si lo tienes claro, ¿qué te excluyen? ¿Qué pasa de ti? Pues cortar. Mejor sola, que mala compañía. No tengo novio y me dicen que soy fea. Bueno, lo de feo y guapo es que cada persona tiene un gusto. Es que es relativo y todo el mundo tiene algún encanto. Todo el mundo. Pero es que yo no creo que una persona pueda ser guapa o fea. Tipo, a lo mejor a alguien le parece una persona guapa y a otra persona le parece fea. Los gustos de cada uno, o sea, no hay nada que diga eres guapo o eres feo. Seguro que para alguien eres guapísima, seguro. Así que pues esa gente pasa, que seguramente son envidiosos, porque los que critican son que no tienen vida y están disgustos con la suya. Tienes que tener más autoestima. Y no tengo novio, pues no tengas prisa. Es que ¿para qué quieres novio? Después te vas harta y vas a decir, estoy mejor soltera. Eso lo ha pasado a un montón de amigas mías. Así que no tengas prisa y no disfruta. Ya llegará el amor de tu vida. Mi novio se irá a otro país y yo me quedaré aquí. ¿Será bueno tener una relación a distancia? Pues bueno, es que... Son posibles las relaciones a distancia. Sí, son posibles. Son tus hermanos, tu tío. Es verdad. Él vive aquí en Málaga y su mujer y su hijo vivían en Valencia. Y va todo lo que fue en de allí. Sí, llevan años y años y años. Pero yo, por ejemplo, creo que no podría tener una relación a distancia, la verdad. Es que depende de las personas. Sí, y hoy en día hay muchos medios porque hay videollamadas y todo. Claro, pero también depende de lo lejos que se vaya, cuánto tiempo, si tiene el... Si podéis haceros visitas. Exactamente, la posibilidad de haceros visitas. No sé, depende de todas esas cosas y al final... Y depende mucho de lo que quieras. Depende de cada uno. Así que pues no sé, mírate a ver si estás preparada para eso. Porque sufrir va a sufrir. Tener a una persona que quiere mucho lejos... Quiero alejarme de unos amigos falsos porque da igual donde vaya, me persiguen para fastidiarme. Pues, si ya lo tenés claro, aléjate. Aléjate de ellos. Ya lo tenés claro, ha dicho. Lo tienes clarísimo. ¿Quieres alejarte? Pues aléjate de ellos. La chica que me gusta juega conmigo y no sé qué hacer, lloro todas las noches. Ay, pobre. Pues, si juega contigo es que no te conviene, o sea, adiós. Si es tu amiga, primero, una amiga no jugaría contigo tampoco. Yo creo que hablaría con ella, claramente. Pero claramente. ¿Estás jugando conmigo? No, le diría, ¿sientes algo por mí? Porque yo por ti sí. Y siento que estás jugando. Y siento que estás jugando. Vamos a ser completamente sinceros con ella. Porque a lo mejor al principio te da vergüenza, pero después cuando acabe, o sea, cuando pase el tiempo va a decir, hijo, menos mal que se lo dije porque ahora a lo mejor seguiría así, con esas cosillas así. A lo menos te quitas todas las dudas. Lo mejor es dejar las cosas claras. Me gusta un chico, pero no sé cómo decírselo. Pues... ¿Me gustas? Mamá, no. Es que es muy fácil decir, díselo. No, no. Primero tienes que ver las actitudes del chico. Ver si es recíproco. ¿Se dice así? Sí, recíproco. Tienes que ir viendo las actitudes, etc. Y si ves que él no hace nada, en verdad, que solo veo una amistad, pues nada. Si ves que si hay algo más por su parte, pues ya decírselo o ir mandando en directo. También se lo puede preguntar. Mamá. ¿Oye, te gusto? Mamá, es que no es tan fácil. No. Mamá, tú le dijiste a Babi cuando lo conociste, oye, ¿te gusto? No, pues que se vea claro, que se le caía la babá. Pues ya te tienes que ir viendo sus actitudes, lo que te demuestra, ¿sabes? Y después ya cuando tú veas ciertas actitudes, etc., lo tendrás más o menos claro. Y si no lo tienes claro, ya cuando pase el tiempo, pues se lo dices. Pero no lo conocéis. Oye, ¿te gusto? No. Ve viendo cómo va, cómo es contigo. Bueno, depende de lo atrevida que sea. Tú no fuiste tan atrevida, por ejemplo. Mi época era otra época. Extraño mucho a una persona, pero esa persona me lastimó mucho. Pues si te hizo daño, seguramente lo que extrañe fue el recuerdo de lo bien que se portaba contigo. Pero una vez te empezaba a lastimar y eso, no puedes extrañar eso. Seguramente extrañe el recuerdo, no a esa persona. Así que pues nada. Una vez a las personas se equivocan. Mamá, no le digas eso. ¿Cómo se va a equivocar si la lastimó mucho? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que vuelva con él? No. ¿Ah? ¿Entonces qué estás queriendo decir con las personas se equivocan? No. No se equivocan. Si te hizo daño, a lo mejor extrañas... ¿Pero a lo mejor hizo daño sin querer? Sí, claro. No. No. Porque si no, ya habría vuelto y le habría pedido mil veces perdón. Y está diciendo que lo extraña mucho. Es que no sabemos si le ha pedido mil veces perdón. No sabemos nada más. Si le lastimó mucho, adiós. Que a lo mejor extraña el recuerdo de, ay, qué bien se portaba conmigo, vale. Pero... O qué bien lo ha pasado uno junto. Exacto. Pero una vez te lastimó, imposible que extrañas a esa persona. Seguramente es el recuerdo. Así que... Fuera. ¿Cómo puedes decir que a lo mejor lo hizo sin querer? No sé qué. Madre mía. Que la gente hace daño sin querer, sin darse cuenta. Madre mía. No lo hace aposta. Y entonces, ¿qué estás queriendo decir que ella haga? Si él fue el que la lastimó, él tendría que ir detrás suya. Claro. Pues ya está. Y ya está. Ya se ha terminado aquí el vídeo. Esperamos que haya gustado muchísimo. ¿Te ha gustado más a mí? A mí sí. ¿Te gustaría aconsejar más? ¿Por qué no? Pues os gusta mucho darle mucho apoyo. Y... Suscribíos, darle a like. Besitos. Muah. No te vayas, te necesito. You are my life, you are my life. Gracias por seguirme. Gracias por darle a like. Juntos somos un equipo. You are my life, you are my life.